Deja todo lo falso si quieres vivir Para tocar rock and roll Estando a tu lado es hermoso tocar tu mano y besarnos Tirarte las piernas, tomar unos tragos Y estar transpirando Eso es todo lo que siento y no puedo dejar Para tocar rock and roll Con esta manija no hay cosa en la vida que pueda pararte Pero ten cuidado de no equivocar el camino a tomar Deja todo lo falso si quieres vivir Para tocar rock and roll Para tocar rock and roll Deja todo lo falso si quieres vivir Para tocar rock and roll 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 Para tocar rock and roll